No se me puede olvidar De una dama y un niño No sorprendiera la muerte Salieron de Oclan, Jalisco El día 15 de diciembre Llegaron a Zacatecas A visitar sus parientes Pero el mero 27 Les tocó la mala suerte Pasó en delicias, Chihuahua Esa terrible tragedia Ay, muere Rodolfo Casas Tenía siete años apenas Él murió junto a su madre De nombre Lilia Contreras Muy alegres y contentos Pasaron la Navidad Con su familia que libra Llenos de felicidad Iban a Osnar, California No alcanzaron a llegar Manuel Contreras, su hermano Lo recuerda con cariño Él venía junto con ellos También salió mal herido De milagro se salvó No hubo quien les diera auxilio No hubo quien les diera auxilio Vuela, vuela, palomita Vuela por esa pradera Y llévale la noticia Al señor Marcos Contreras Que su hermana y su sobrino Cuéren en la carretera ¿No hará? Llenos de felicidad Gracias por ver el video.